La película pertenece a su propio género Y el elenco que participa tiene elementos de acción, romance y comedia La interacción entre los personajes de ustedes dos puede guiar a conclusiones diversas ¿Cómo trabajaron en su interacción para que el espectador deba esperar hasta el final Para saber quiénes son los buenos y quiénes los malos? Fue una afortuna trabajar con los hermanos Hover Habrían podido escribir a dos personajes estereotipados y no fue así Mi personaje por ejemplo es un asesino de la CIA pero me dieron una familia Y escribieron algo interesante porque mi personaje empieza en un lugar y termina en otro distinto Cada vez que hacen una película se quedan con algo como profesionales, como actores y también como seres humanos ¿Qué les dejó esta experiencia? Este film me dejó muchas cosas Hay una escena donde me bajo de un carro que en realidad no existía Nunca nadie había hecho algo así Es una escena que fluye rápidamente y en ella el carro gira velozmente y apenas me roza la parte de atrás de la pierna Es increíblemente bueno que se hayan inventado eso específicamente para el film Para mí difícil, es como un jarro lleno de galletas Pero creo que lo mejor fue la experiencia de trabajar con estas personas Es raro encontrar un film con un reparto de ese calibre Me siento muy afortunado por ello Muchas gracias No respect